Esto nos muestra que la tristeza puede ser una emoción válida y necesaria para procesar y comprender nuestras experiencias difíciles. Además, cuando Riley bloquea sus sentimientos tristes y pesados, tratando de mantener una apariencia constante de felicidad, experimenta un bloqueo emocional y se desconecta de su realidad, perdiendo gradualmente facetas importantes de su personalidad. La historia nos enseña que todas nuestras emociones, incluso las que consideramos negativas, entre comillas, tienen su propósito y función en nuestra vida emocional. Negar o reprimir ciertas emociones puede tener consecuencias negativas, como la desconexión emocional y la pérdida de aspectos significativos de nuestra personalidad. Es importante reconocer que la vida está compuesta por una amplia gama de emociones y que todas ellas son válidas. Aceptar nuestras emociones y permitirnos sentirlas nos permite procesar nuestras experiencias, comprenderlos mejor a nosotros mismos y conectar de manera auténtica con los demás. La historia de Riley también nos muestra la importancia de contar con un entorno compasivo y de apoyo que nos permite expresar nuestras emociones libremente. La falta de comprensión y apoyo por parte de los pares de Riley contribuye a su creciente desconexión emocional. Pero cuando estos le ofrecen su apoyo y comprensión, Riley experimenta un crecimiento emocional positivo. En última instancia, la reflexión principal es que la felicidad no es la única emoción valiosa y que tratar de forzar una constante felicidad puede ser contraproducente. Reconocer y abrazar todas nuestras emociones nos ayuda a construir una vida emocional más rica y auténtica. No debemos buscar ser felices a toda costa. Creo que debemos permitirnos experimentar lo que sentimos en cada situación en lugar de obligarnos y forzarnos a experimentar lo que se supone que deberíamos experimentar. Y para terminar, les comparto un poema que escribí muy ad hoc. Cuando la tristeza me visita, la recibo. Paso tiempo con ella y me despido. No la corro, la reconozco. Y porque la acepto, la dejo ir. Mi corazón está comprometido con ser feliz.